La enganza es, vamos a trabajar o tres posados. Empezamos con la pierna derecha. Punta plano, punta plano, dos delante, dos brazas. Paso, toch, paso, toch, paso, punto, paso. Punta plano, punta plano, dos delante, dos brazas. Paso, toch, paso, toch, paso, punto, paso. Paso, man, voy, paso, un, dos, tres, costo de estrés, ya, paso, no, paso. Con un cuarto elegido, caderas, un, dos, tres, y un, dos, tres. Y un wave, por delante, al lado, atrás y al lado, por delante, al lado, atrás y al lado, para volver a la derecha. Empezamos con la pierna derecha. Punta plano, punta plano, dos delante, dos brazas. Paso, toch, paso, toch, paso, punto, paso. Punta plano, punta plano, dos delante, dos brazas. Paso, toch, paso, toch, paso, punto, paso. Man, voy, paso, un, dos, tres, costo de estrés, ya, paso, no, paso. Paso, un cuarto elegido, derecha, izquierda, derecha, izquierda, derecha, izquierda, y el wave, por delante, al lado, atrás y al lado, por delante, al lado, atrás y al lado, para volver a empezar. Vamos a trabajar con la derecha. Un, y, dos, y, tres, y, cuatro, cinco, y, seis, y, siete, y, ocho. Un, y, dos, y, tres, y, cuatro, cinco, y, seis, y, siete, y, ocho. 1 y 2, 3 y 4, 5 y 6 y 7 y 8 1 y 2, 3 y 4, 5 y 6 y 7 y 8 y para volver a la pared En la tercera pared, en el campo 6 y hay un distalto Empezamos con la primera derecha, punta plano, punta plano, todo delante, con calzas Paso, touch, paso, touch, aquí hay un distalto para volver a la pared En la tercera pared, en el campo 24, hay otro distal Empezamos con la primera derecha, punta plano, punta plano, todo delante, con calzas Paso, touch, paso, touch, paso, punto, paso Punta plano, punta plano, todo delante, con calzas Paso, touch, paso, touch, paso, punto, paso Mando y paso, 1, 2, 3, costo, este pescado Paso, 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 y aquí hay un distalto para volver a la pared Ahora, voy a enseñar un distalto para volver a la pared En inglés es como Toe, straight, cross, toe, straight, cross, forward, recover, back, forward, recover Side, touch, side, touch, side, trigger, step forward Toe, straight, toe, straight, cross, forward, recover, back, forward, recover Side, touch, side, touch, side, trigger, step forward Mando, forward, step, back, 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 back Corte, step, escape, step, step, log, step We've pointed at the right once, right, left, right, left, left, right, left, wave, close, side, behind, side, close, side, behind, side, for the start, again 1, 1, beginning, step, right, toe, start, toe, start, cross, forward, recover, back, cross, recover, side, touch, side, touch, side, touch, side, to the left, forward Ovado, toe, west, front, top, west, front, forward Toe, west, guard, thor, toward, fork, forward, side, touch, side, to the left, forward Mambo, forward, step back, 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 back Corte, step, escape, step, ropes, forward With pointed at the left, bounce, right, left, right, left, right, left, left, wave, cross, side, behind And side, close, side, behind, side, first start, again. 1, 1, now it's the 5, 1 and 2 and 3 and 4, 5 and 6 and 7 and 8. 1 and 2 and 3 and 4 and 5 and 6 and 7 and 8. 1 and 2, 3 and 4, 5 and 6 and 7 and 8. 1 and 2, 3 and 4, 5 and 6 and 7 and 8. And, 4 start, again. This hand has 2 starts. The first start is in the wall 3 in the count 6i. Now, step right, toe, strut, toe, strut, don't forward, recover, back, front, recover, side, touch, side, touch. Here, restart and start, again. The second start is in the wall 6 in the count 24. Step right, toe, strut, toe, strut, don't forward, recover, back, front, recover. Side, touch, side, touch, side, touch, side, to get the forward. Doe, strut, toe, strut, don't forward, recover, back, front, recover. Side, touch, side, touch, side, to get the forward. Mangle, forward, step back, 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 back. Go, step, 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 step. Lock, step forward. Here, restart and start, again. Go, step, 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 step